Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Un cariñoso saludo para todos ustedes los que nos siguen de tantas partes de Venezuela, del Táchira por supuesto y de América Latina y de Estados Unidos hemos visto que pues hay muchos amigos, hermanos que nos están siguiendo que están caminando en esta aventura de San Pablo En la sección anterior analizábamos el capítulo 9, los primeros versículos del 1 al 19 en el que se nos narra directamente el acontecimiento de la conversión de San Pablo que es importante, ustedes se darán cuenta cuando terminemos este capítulo de la conversión de San Pablo lo importante que es conocerla y asumirla para poder leer, interpretar y captar muchas cosas de los escritos y del mensaje y de la vida de Pablo Vamos ahora a encontrarnos con otro capítulo que lo dejábamos como tarea pendiente para que ustedes lo hubieran podido leer vamos a retomarlo, es el capítulo 22 tiene una connotación muy particular porque no es un relato propiamente como lo fue el capítulo 9, la historia sino que es en el marco de un discurso de defensa de Pablo como lo vamos a ver, donde el Pablo, por supuesto redactado por Lucas que es el autor del libro de los hechos de los apóstoles donde Pablo pues está narrando él mismo su conversión entonces vamos a leer, abran la Biblia si no la han abierto presten atención, capítulo 22, versículo 1 al 21 vamos a leer, tomen ustedes su Biblia y vamos leyendo hermanos y padres, está hablando Pablo en un discurso de su defensa como lo vamos a ver, hermanos y padres escuchen la defensa que hago ahora ante ustedes al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron todavía más profundo silencio y dijo yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia pero educado en esta ciudad Jerusalén, por supuesto instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres estaba lleno del celo por Dios como lo están ustedes el día de hoy yo perseguí a muerte a este camino encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos de ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados pero yendo de camino estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía me envolvió de repente una gran luz venida del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saúl, Saúl ¿por qué me persigues? yo respondí ¿quién eres Señor? y él a mí me dijo yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues quienes estaban vieron la luz pero no oyeron la voz del que me hablaba yo dije ¿qué he de hacer Señor? y el Señor me respondió levántate y vete a Damasco allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz conducido de la mano por mis compañeros llegué a Damasco un tal Ananías hombre piadoso según la ley bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí vino a verme y presentándose ante mí y me dijo Saúl hermano recobra la vista y en aquel momento le pude ver él me dijo el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad veas al justo y escuches la voz de sus labios pues te has le has de le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído y ahora que esperas levántate recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre habiendo puesto a Jerusalén habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo caí en éxtasis y le vi a él que me decía date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén pues no recibirán tu testimonio acerca de mí yo respondí señor ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos y me dijo marcha porque yo enviaré lejos a anunciar el evangelio a los gentiles esto es palabra de Dios y fíjense que lo que les indicaba Pablo en un discurso como lo vamos a ver ahora lo vamos a situar muy bien Pablo está haciendo en forma narrativa dentro del discurso su defensa la defensa de bueno de 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 su cambio de actitud este este texto que es un texto muy bonito nos va a complementar también y lo mismo el que sigue capítulo 26 toda la información histórica que luego de San Pablo que luego vamos a cruzar un poco con la la del autotestimonio que vimos hace algunas secciones atrás para luego elaborar pues la la significación teológica de este episodio que como ya lo he indicado si lo conocemos bien lo lo intuimos y nos entusiasmamos con él ciertamente que vamos a poder entonces entender mejor la palabra de Pablo capítulo 22 versículo 1 al 21 segundo relato que se debe situar en el contexto donde se encuentra no es un relato aparte como pudo haber sido el del capítulo 9 no está dentro de un contexto forma parte de una autoapología de Pablo autopología que significa pues defensa personal de Pablo en Jerusalén ante el tribuno romano y ante el pueblo toda esa autoapología introducida ya por el saludo el anuncio del tema y la observancia acerca de la lengua empleada se divide en tres partes bien diferenciadas primero los primeros versículos del 3 al 5 el cuadro biográfico inicial una historia sobre lo que él como una especie de currículum vitae sigue ocupando el puesto central el relato sobre la conversión de Pablo cerca de Damasco versículo 5 al 16 y para concluir con la evocación del éxtasis que tiene un significado muy importante como lo vamos a ver se nota claramente el estilo lucano en la forma y en la manera de escribir el texto y nos encontramos pues con un texto bien estructurado con la lógica del autor en primer los dos primeros versículos de este capítulo es una introducción y el saludo no se olviden de que es una autoapología una autodefensa y luego tiene en forma concéntrica tres partes el cuadro biográfico inicial en Jerusalén el relato de la conversión y luego la experiencia del éxtasis en Jerusalén vamos a detenernos un poco ya hablábamos en la última sección de que todo texto cuando lo estudiamos siempre tiene una parte que es la primera que leemos y con el riesgo de quedarnos solamente con esa por eso es importante descubrir los elementos formales es decir lo que primero aparece los protagonistas el tiempo el espacio y algunos otros datos para pasar entonces a descubrir en una segunda lectura más atenta los contenidos y luego entonces no mezclando sino combinando los elementos formales los elementos de contenido en la estructura que hagamos del texto pues sencillamente hacer la exégesis y descubrir verdaderamente el mensaje que tenemos los protagonistas los tres grandes protagonistas son ya lo veo son los mismos del capítulo 9 Jesucristo que es el centro pero el primero el que motiva todo ciertamente que Jesucristo está en el centro pero el centro de atención para poder determinar esa centralidad de Jesús es el protagonismo de Pablo que es el que es convertido y el que es mandado después a una misión concreta y Ananías que es el instrumento entonces Pablo de Tarso es el primer protagonista quien se defiende y expone el evento de su encuentro de su conversión por parte del golpe vamos a llamar así de luz de Jesucristo Jesucristo quien es reconocido como el Nazareno y el Señor algo que quizás se me pasó por alto pero está también en este en el próximo texto cuando Pablo le responde a Jesús o le pregunta tú quién eres Señor un judío no le dice a alguien Señor Kirios porque Kirios significa Yahvé es decir Dios quien eres tú Dios que me molestas quien eres tú Dios que me llamas en el fondo Pablo está haciendo una especie de profesión de fe pero eso tiene su intencionalidad porque quien escribe ya es testigo del Señor que es Lucas y está indicando que verdaderamente quien se le apareció es el Kirios el Señor Yahvé el yo soy que va a escuchar Pablo también junto con Ananías pues están los discípulos de Damasco ciertamente al inicio en el saludo Pablo habla de hermanos y padres es decir él no se está dirigiendo allí a los cristianos se está dirigiendo a los judíos que quieren condenarlo y quieren llevarlo pues al patíbulo y por eso les habla de hermanos y de padres padres los que los ancianos y hermanos los que porque él se va a reconocer como judío también son quienes escuchan su defensa y que incluye a quienes le querían poner preso también está el comandante del batallón ante quien pide permiso Pablo para hablar le pide permiso en griego y después habla en hebreo es un elemento que vamos a tener en cuenta también a su debido momento he mencionado Gamaliel ¿no? ¿por qué? porque es el maestro de Pablo los miembros del camino es decir los seguidores de Jesús a quienes perseguía y ponía preso y entre ellos se incluye Esteban ahí mismo dice él que él custodiaba los vestidos de aquellos que estaban apedreando a Esteban el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos y los hermanos de Damasco que son los judíos y responsables de la comunidad con quienes Pablo se entendió para realizar su tarea es decir Pablo se va a encontrar con los del camino que están en Damasco pero él iba a encontrarse con los judíos los fieles los fervorosos que tampoco estaban de acuerdo con los nuevos cristianos los compañeros de Pablo que ya sabemos que son los que lo condujeron que no escucharon la voz pero si vieron el resplandor hay unos elementos espaciales que ya en alguno de ellos coinciden con el texto del capítulo 9 Jerusalén donde habitaba Pablo desde donde sale a perseguir y a donde va a retornar luego de su conversión mientras en otros textos habla más o menos del tiempo que duró para regresar aquí no hay una misión una mención en ese sentido pero si regresa a Jerusalén tal como lo indicó en el discurso el templo el templo es el lugar donde va a tener el éxtasis y donde se termina de revelar la misión que recibe como apóstol eso también tiene su connotación su explicación porque Pablo siendo judío como los demás apóstoles y discípulos acudía al templo y es en el templo donde comienza que una cosa curiosa a tener la reflexión o la revelación para ir a los gentiles es decir desde lo local particular del templo a la universalidad y el camino además de mencionar Damasco el camino donde va a tener el encuentro con el Señor por supuesto que Damasco como ya lo hemos visto en el texto anterior es el sitio hacia donde va a cumplir la tarea que se había propuesto entre los elementos temporales no hay mayores indicaciones se dice que fue hacia el mediodía ya lo mencionamos anteriormente al contrario del libro de los hechos de los apóstoles sin embargo no hay mención de los días que pasó antes del encuentro con Ananías se ve que él en ese momento no era un dato determinante tampoco de los días para su retorno a Jerusalén como ya indicamos podemos deducir que no le presta la atención a estos elementos que no dejan de tener su significación sobre todo en el relato histórico sino más bien en el evento y los lugares donde se realizaron los diversos hechos que han sido narrados otros elementos formales el celo por la ley que tiene que ver con su tarea y también con la instrucción a los pies de Gamaliel la luz que lo envuelve y la voz que le habla la ceguera en la que quedó sumergido el éxtasis en el templo que este es un elemento nuevo en relación dijéramos al capítulo 9 y las dos veces que él se encuentra con el Señor mientras en el capítulo 9 es un solo encuentro directo aunque también está el encuentro indirecto a través de Ananías podemos ver ahora los principales elementos de contenido los temas que nos van a permitir una mayor interpretación y una mejor y más completa lectura del texto primero es una cosa interesante que no debemos dejar a un lado la decisión de defenderse ante el comandante romano apela a su condición de romano de ciudadano romano la defensa la hace explicando lo que él había ido a hacer como fruto de su celo religioso y como en esa tarea vivió el encuentro con el Señor hay un encuentro con Jesucristo en dos momentos en el camino a Damasco y luego en el templo de Jerusalén eso también tiene como ya lo indicamos pues su connotación teológica en el camino de Damasco él reconoce que a quien le habla como Señor ya lo indicamos en dos ocasiones se emplea el verbo levantarse una para ir a Damasco y otra cuando va a recibir el bautismo es un verbo que tiene que ver con la resurrección en el fondo se trata de un encuentro con el resucitado la doble visión de su misión la que le da Ananías y la que reciben el éxtasis en el templo la experiencia al tenerla en el templo habla de su relación con el judaísmo y como desde allí nace su misión de ir a los gentiles de lo particular a lo universal de lo del pueblo de Dios que había cumplido la tarea de hacer llegar al Mesías a la difusión del mensaje del Mesías la conversión conlleva una transformación radical de perseguidor a proclamar proclamador de Jesucristo y su evangelio habida cuenta de esto vamos a ver ahora el texto y lo primero que vamos a tener en cuenta es la introducción en el capítulo en los versículos uno a dos vamos a leerlo hermanos y padres escuchen la defensa que ahora hago ante ustedes al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más profundo silencio y dijo lo que vamos a ver después en los en los otros versículos que siguen pero hay un elemento interesante es que había un poco de algarabía y él tuvo que hablar en griego para poder pedirle permiso al comandante pero cuando empezó a hablar en hebreo se dieron cuenta los hermanos y padres a quienes él dirigía su mensaje que era un judío que le estaba hablando a los mismos judíos y entonces esto le llamó la atención y por eso guardaron silencio comienza así su autodefensa ante el comandante romano dirigiéndose no solo a él sino como ya lo indicamos a los judíos que lo quieren condenar por eso les habla en tono personal y familiar al igual que Esteban en el versículo 2 del capítulo 7 emplea la fórmula que lo acerca a los hebreos hermanos y padres con esto Pablo quiere reafirmar su condición de judío ya antes el comandante por dirigirse a él en griego lo confundió con un rebelde egipcio ante esto reacciona diciendo no yo soy hebreo nacido en Tarso de Cilicia capítulo 21 versículo 39 nacido en Cilicia en Tarso entonces con el permiso del comandante comenzó a hablar ahora ya en hebreo y así se demostraba que además de hablar el griego podía hacerlo en la lengua de los suyos al saludarlos con los términos de identidad como sus hermanos y al dirigirse en hebreo sencillamente los que lo acusaban y todos los que allí estaban tuvieron que guardar silencio es decir comenzaron a prestarle atención después del versículo 2 viene el discurso como tal que está estructurado como ya lo indiqué en tres partes la primera va del versículo 3 al 10 que son unos versículos que comienzan la defensa y hay una autopresentación una especie de currículum vite del mismo Pablo quien además de exponer la tarea que se había impuesto y habla del encuentro con el Señor en el camino de Damasco en estos primeros versículos de su discurso luego del saludo encontramos dos momentos una un momento más dirigido a la parte autobiográfica como una especie de ya lo hemos indicado de currículum vite y el otro momento nos presenta la experiencia de su encuentro con el Señor en el camino de Damasco entonces en los versículos 3 a 5 que es prácticamente su su autopresentación su currículum dice lo siguiente vamos a leerlo en la Biblia del capítulo 22 versículo 3 al 5 yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero educado en esta ciudad Jerusalén instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres estaba lleno de celo por Dios y como están ustedes en el día de hoy yo perseguí a muerte a este camino encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos de ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados Pablo se da a conocer de manera personal judío nacido en Tarso educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel fiel observante de la ley y lleno del celo de Dios perseguidor a muerte de los miembros del camino con carta de las autoridades dirigidas a los judíos en Damasco va hacia allá a encadenar a los discípulos y traerlos a Jerusalén para ser castigados en estos versículos Pablo quiere enfatizar su primera condición que es la de judío ferviente observante de la ley y con un gran celo de Dios esto resulta importante para el futuro ya que su misma actitud de entusiasmo por su vivencia religiosa se hará presente en su misión apostólica es un sustrato personal que va a marcar la personalidad y la identidad del apóstol desde esa experiencia Pablo no quiere ser menos que los demás Pablo es en su conducta religiosa lo que todos los que son de Jerusalén son hoy en ese momento un celoso por la causa de Dios el contexto inmediato precisa sin duda el espacio vital donde ese celo se despliega que es en la observancia estricta de la ley y sobre todo en la persecución del cristianismo como todos los judíos por celo de Dios y intentan hoy linchar en ese momento dar muerte a quienes enseñan por doquier contra el pueblo y la ley por eso quieren linchar también a Pablo hay algunos datos históricos mencionados por Pablo uno de ellos muy importante que es el testimonio del sumo sacerdote y el consejo de los ancianos Pablo no está actuando por una decisión autónoma si no lo creen vayan donde los sumos sacerdotes y el consejo de los ancianos porque dan testimonio de que fue así esto le da más fuerza y también autenticidad a lo que Pablo está confesando en su discurso además les da a los historiadores la posibilidad de pensar que se trata de un hecho verdadero y no un invento o una interpretación subjetiva de un evento lo que no se explica aquí como tampoco aparece en Hechos 9 es la razón por la que deben ser trasladados a Jerusalén probablemente tenga que ver con el tema de la jurisdicción política en Jerusalén están las autoridades religiosas y también en Jerusalén es el lugar donde hay un contacto directo con los civiles y los militares de la época que pueden hacer realidad el juicio y también ya después lo veremos a su debido momento el significado que adquiere la ciudad de Damasco qué significa Damasco porque se habla de Damasco luego en los versículos 6 al 10 de la primera parte Pablo habla de la experiencia estos versículos entran directamente a narrar la hora más que la hora el evento del encuentro con el Señor y hay una primera mención del lugar y de la hora por supuesto camino a Damasco y hacia el mediodía esta mención además de precisar lo histórico asegura que no se trata de un sueño o de algo que no puede ser testificado si hubiera sido de noche era más difícil los que le acompañan son testigos de lo allí ocurrido que Pablo se cayó y fue envuelto por una gran luz venida del cielo Pablo cae y escucha una voz de una persona con la que hay un diálogo o sea es una persona quien se dirige a Pablo y así lo reconoce quienes le acompañan no oyeron esa voz lo cual reafirma el carácter personal de la revelación vivida por Saulo al igual que en Hechos 9 Lucas emplea la forma literaria de vocación Saulo, Saulo es decir la llamada y el diálogo con el llamado la construcción de este momento dialogal es clara se describe el momento y lo que sucede la luz el primer diálogo la llamada de Jesús a Saulo y pregunta por qué lo persigue primera respuesta en forma de pregunta ¿quién eres? la respuesta de Jesús yo soy a quien tú persigues la mención de los acompañantes de Pablo que no oyen pero sí ven la luz la segunda intervención de Pablo ¿qué debo hacer? y la respuesta de Jesús levantarse e ir a Damasco en este texto hay algunos elementos que no podemos dejar de lado uno primero es el del asombro con la caída cae derribado por el esplendor de la luz venida desde el cielo podría explicarse quizás que como si se tratara una especie de relámpago fulgurante como decimos también a veces en nuestro lenguaje una centella pero no se habla de esto es algo que podemos deducir pero para que una luz sea capaz de derribar a alguien tiene que ser muy poderosa tipo bueno centella tipo relámpago el poder de esa luz es grande y se explica con los términos venida del cielo venida bajada llegada del cielo por tanto se trata de una intervención divina que apunta a un objetivo mover los cimientos de Pablo en este caso como irá acompañada de la voz que le interpelará va a hacer tambalear la luz que había recibido y manifestado en su celo por Dios los acompañantes son capaces de ver la luz pero no de oír la voz que viene sencillamente porque la voz se dirige al llamado y en este caso es Pablo bíblicamente esto se da en muchas ocasiones Dios que dirige la voz a quienes él quiere y generalmente o es para dar una misión o para reafirmar la misión de alguien como se da en el caso del bautismo de Jesús y en la escena de la transfiguración en este relato autotestimonial muy diverso del que vimos cuando Pablo hacía alguna referencia en sus cartas sino puestas en el diálogo que transmite Lucas Pablo refiere el diálogo que tiene con el Señor y que encierra los siguientes datos en primer lugar la voz que es la de Jesús se dirige a una sola persona es decir directa y exclusivamente a Pablo Saúl Saúl o Saúl o Saúl hay un llamado y un interlocutor una persona llamada y una persona interlocutora los otros acompañantes pueden estar admirados y asustados por la luz pero no entienden más allá de lo que han podido ver ya que no escucharon la voz ellos se podrán imaginar lo que pasó luego de que se llevaran a Pablo a Damasco es lo más probable que te le haya contado viene inmediatamente la interpelación en forma de interrogante ¿por qué me persigues? ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿por qué me persigues? tiene que llamarle la atención a Pablo ya que él es el que está persiguiendo pero no al de la voz sino a los miembros de quienes se encuentran en el camino es decir a los discípulos de Jesús pero nunca se imaginó probablemente que haya sido el Señor aquí nos conseguimos con la pregunta directa de quién es perseguido en el Evangelio se nos dice que todo lo que se haga contra uno de los más pequeños se hace contra Cristo por eso al perseguir a los discípulos se está persiguiendo al Señor la respuesta primera de Pablo es en forma interrogativa ¿quién eres tú? como en Hechos 9 Pablo se dirige a Cristo con un término que no era acostumbrado en el judaísmo solo es Kirios el Dios Yahvé aunque sabemos que es una redacción posterior al hecho de de Jesús y ya se conocía más cerca de su divinidad es interesante que el autor Lucas ponga en boca de Pablo este término que a la vez encierra una primera aproximación a una confesión de fe la respuesta del Señor al igual que en Hechos 9 es una definición que incluye una novedad para un judío yo soy es decir quien habla quien se auto identifica lo hace con el mismo título de Yahvé lo cual rompe todo lo que ha significado la formación de Pablo en la observancia de la ley luego aparece el nombre del perseguido yo soy Jesús el Nazareno así es conocido el Señor de manera histórica no se da una visión una discusión o más preguntas que pudieran manifestar una investigación por parte de Pablo se abre inmediatamente y se pregunta ¿qué debe hacer? ¿qué debo hacer? ya en esta forma de preguntar Pablo hable las posibilidades de una respuesta posterior positiva lo cual es asegurado con lo que sigue la indicación de Jesús la indicación de Jesús es clara ¿no? ¿cuál es la indicación de Jesús? levántate y vete a Damasco allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas ya indicamos el sentido del verbo levantarse está señalando la actitud con la que Pablo debe ir a Damasco con la actitud del que está resucitando y actuar posteriormente con la actitud del que resucita es decir que quien es transformado internamente por la fuerza del resucitado se convierte en resucitado también es decir partícipe de la resurrección y debe ser conducido a Damasco donde recibirá las instrucciones y enseñanzas necesarias se deduce del contexto que el fogoso Pablo hizo un acto de humildad al dejarse conducir por sus compañeros en de la mano luego tenemos el segundo momento que es el capítulo 11 versículo versículo 11 al 16 del capítulo 22 donde es la experiencia de Ananías en este segundo momento se nos narra el encuentro de Pablo con Ananías y las consecuencias del mismo en estos versículos se nos describe el momento y la forma como es conducido a Damasco sin mayores detalles ahí llega Ananías que lo fue a visitar el mensaje y la acción de Ananías con Pablo Pablo es conducido a Damasco por sus compañeros y no hay más datos acerca de ellos en la ciudad según indica Pablo en su discurso fue visitado por un tal Ananías llama la atención la descripción que de él hace Pablo ciertamente que debía haber sido un discípulo de Jesús de los del camino porque si no no hubiera recibido la tarea de hablarle pero hay un elemento también importante interesante era un hombre piadoso según la ley y bien acreditado por todos los judíos que allí habitaban con este último elemento podemos deducir varias cosas una primera está en el hecho de la relevancia que tenía Ananías Pablo lo reconoce como alguien que está vinculado con la comunidad judía y con las características que el mismo apóstol poseía piadoso según la ley esto se repetirá luego en los viajes misioneros de Pablo porque va a acudir a los judíos cristianos o no para su predicación por eso va a ir incluso a las sinagogas el breve discurso de Ananías reflejado por Pablo también tiene una gran significación Ananías le habla a Pablo del Dios de sus padres es una denominación muy bíblica y que permitía en la conversación pues sencillamente en la reflexión hacía referencia al culto a la proclamación a la identificación de los judíos el Dios de los padres o sea que no es simplemente un Dios cualquiera sino el Dios de los padres es el que te ha elegido y te ha elegido en Jesucristo cuando termina de aclararle el significado de lo que Jesús quiere que es el Dios de los padres quien ha elegido a Pablo y le revela su voluntad que es ver al justo y escuchar la voz de sus labios con esto le está asegurando que va a recobrar la vista y va a poner poder entrar en contacto directo con el Señor es terminar de experimentar la fuerza de la luz al principio parecía cegarlo pero en el fondo el encandilamiento con ella va a producir lo que quiso enseñarle a Ananías que iba a creer ver y escuchar debió haber sido la misma vivencia de Ananías quien por el texto puede deducirse que entendió que Jesús era el Mesías pero no se puede quedar inmóvil por eso le pregunta ahora que esperas y seguidamente vuelve a aparecer el verbo levantarse aquí con un sentido dinámico porque va a ser levántate para recibir el bautismo queremos destacar la igualdad con el texto que el texto nos presenta entre Ananías y Pablo los dos son fieles a la ley los dos han sido tocados por la luz ambos van a vivir la misma experiencia Ananías le precedió a Pablo en saber que el Dios de los padres es quien ha enviado a Jesús y lo ha elegido desde esta perspectiva podemos ir concluyendo como en Pablo se da la síntesis de la espera y de la promesa con el cumplimiento como el Dios de los padres es quien llama primero al judío y luego al nuevo cristiano y tenemos la última parte de este discurso donde habla Pablo de su regreso a Jerusalén al final del discurso Pablo nos relatará la segunda revelación o encuentro con el Señor Jesús aunque no dice cuando regresó a Jerusalén se menciona que es allí donde se va a dar el segundo encuentro con Jesús el resucitado Pablo el ferviente judío acude al templo así lo seguían haciendo los primeros cristianos todavía no se había dado el paso a la universalización de la iglesia y tampoco a la estructuración de la misma por eso incluso los judíos consideraban el cristianismo como una nueva secta al estilo de los gesenios los celotas etc luego de delinear su presencia en el templo y situar allí el éxtasis o experiencia particular de encuentro con el resucitado el autor nos presenta tres momentos de esa experiencia reveladora de Pablo el señor le habla pidiéndole a Pablo marcharse de Jerusalén Pablo pone una situación que podría una que podría perjudicarle el haber estado en el martirio de Esteban y como él actuaba en contra de los cristianos y el señor que termina de revelarle que debe ir donde los gentiles estos versículos sencillamente permiten que Pablo muestre que es confrontado con Jesús ante el reconocimiento de lo que hacía el perseguir a los cristianos y al mismo Jesús también se siente confrontado este le indica que debe ir fuera de Jerusalén porque los judeocristianos de allí no van a recibir el testimonio suyo por esta causa es entonces cuando reafirma la misión de ir a los gentiles lo demás ya lo conocemos con la historia del cristianismo y la biografía del mismo Pablo así responde Lucas a la objeción judaica y judeocristiano contra la misión de Pablo entre los gentiles bien y llegamos al final de este momento hemos terminado de leer el capítulo 22 en los versículos primeros del 1 en adelante y para la próxima sección les pido que vayan leyendo lean el capítulo 26 del versículo 4 al 18 del libro de los hechos de los apóstoles porque es el tercer relato también enmarcado en un discurso de la conversión de Pablo una auto apología de Pablo una autobiografía de Pablo también vamos a leerlo con detenimiento y con papel lápiz o en su computadora vayan tomando las notas un poco para ver los elementos formales los elementos espaciales y aquellas ideas que más les marcan si alguno de ustedes tiene alguna pregunta alguna intervención algún cuestionamiento alguna sugerencia no olviden de escribirnos por intro Pablo arroba gmail.com les saludo y les bendigo y nos encomendamos a la maternal protección de la Virgen María con la intercesión de San Pablo en el nombre del Señor Jesús hasta la próxima que Dios nos acompañe curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail.com www.diosesidesancristobal.com 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 www.diosesidesancristobal.com